Bueno, recta final del programa, vamos a hablar con Cote Romero, que ya nos acompaña aquí en la mesa. ¿Cómo anda? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Pero por favor, director del festival, y estamos hablando de un festival que va a tener unos cuantos días de duración. Festival Internacional de Cine sobre Diversidad Sexual y de Género, Yamale H. Exactamente. Bueno, ¿qué tiene para contar? ¿Qué nos va a ofrecer este festival? Muchísimo, no solo un montón de días, sino un montón de actividades y un montón de lugares donde poder disfrutar de nuestra programación y de las distintas actividades que haremos en varios departamentos. Así que lo primero que quiero recomendarles es que nos sigan en las redes sociales, Yamale H, nos encuentran en todas las redes de esa manera, ¿verdad? Porque si bien voy a compartirles un montón de información, casi que imposible contarles todo. Lo primero es que el próximo martes, 3 de septiembre, 19 horas, será la apertura del festival. Es con entrada gratuita y será en la Sala Cita Rosa. Vamos a tener la clásica ceremonia, la apertura, y exhibiremos la película Pedagio, una película brasilera, hermosa película y muy divertida también. Así que les esperamos, hay que llenar la sala, así que bueno, esa es la primera invitación. Entrada gratuita además. Importantísimo. Exactamente, importante. A partir del miércoles siguiente... ¿No se va a llenar? ¿Y cómo? Se va a llenar. ¿A qué la gente fuera? Sí, bueno, nos ha pasado, pero no sé, vamos a ver. Ojalá que Kim me acompañe y que la gente también. Bien, a partir del miércoles estaremos, bueno, hasta el 29 de septiembre, como tú mencionaste, en más de 30 salas. Cuando les mandamos la gacetilla, creo que andamos a las 20 y algo, y hasta la semana pasada seguíamos recibiendo pedidos de varios departamentos, de varias localidades, que querían ser sede del festival. Bueno, y subimos sumando, creo que andamos en 30, 31, por ahí andamos, no sé. Bueno, el miércoles 4, a partir de las 14 horas, vamos a tener por primera vez un programa de televisión propio. Vamos a estar en el canal de YouTube, de TV Ciudad, entre las 14 y 16 horas, eso luego lo pueden ver a donde mando, lo pueden, que eso tenga colgado. Claro, queda colgado. Bueno, estará Astromelia, que es la drag queen de Fabricio Guaraña, llevando adelante este programa, que es un programa de actualidad, humor, activismo, comentando la agenda de septiembre, la diversidad, que por suerte está cargada de actividades, y con, bueno, personas que tendrán actividades, perdón, cierres musicales, estará Dani Gumpi, Samantha Navarro, Benja Runco, Andy Falcón. Tenemos una fiesta el sábado 7, o sea, este sábado en el otro, de 18 a 23, ahí en la puerta del living, Poliego Prato, también con entrada gratuita. En breve les daremos la noticia de quién es que tendrá la propuesta artística. También estaremos en Más Cinemateca, durante casi todo el mes, con contenidos accesibles desde todo el país, porque sabemos que tenemos público de todo Uruguay acá, se los digo que eso es importante. Se pueden conectar Más Cinemateca, lo buscan ahí la página, y esa plataforma streaming tendrá un montón de títulos para ver gratuitos durante septiembre. ¿Y dijiste que va a abarcar otros lugares del país? Sí, Canelones, Maldonado, Montevideo, Canelos y Maldonado, desde el momento lo que tengo presente, que sí estaremos, sí. Cote, te pregunto, ¿cuál es la idea? ¿Concientizar? Bueno, no marco en cine principalmente, esa es la primera premisa, ¿no? Tenemos una selección de títulos de primer nivel, eso lo puedo decir con mucho orgullo, que trabajamos durante meses viendo más de ciento y tantos de títulos, o sea, no, más de doscientos vivimos este año, hicimos una selección de unos cincuenta y tantos, ya no me acuerdo en cuándo estamos, porque se siguen sumando algunas cositas, de doce países distintos. Luego también, obviamente, generar un cambio social mediante la visibilización de las realidades, de lo que es la diversidad, de distintas maneras, ¿verdad? Las películas también han cambiado, no solo la cantidad de películas que se producen anualmente, sino también la calidad y la manera en que se enfoca estas realidades. Bueno, también la idea es en generar un punto de encuentro, un punto de reconocimiento, un lugar de disfrute, ¿verdad? Por eso también hay, no solo funciona el cine, también tenemos talleres de formación audiovisual, quienes, bueno, están estudiando, son parte de este sector, les invito a que nos sigan y que busquen, en breve estaremos compartiendo, que, por ejemplo, en el Cure, en Maldonado, estará un director chileno haciendo una masterclass sobre narrativas, o sea, cómo construir la memoria y utilizar la tecnología en eso. Va a venir y va a hacer una donación de unos videos que generó al Museo de la Memoria, su película sobre, bueno, la dictadura en Chile, Bastardo, la herencia de un genocida, se llama, la va a presentar a la Cinemateca y en el Cure, también, por ejemplo. Tenemos otro taller que es sobre distribución de cortometrajes, hay un montón de actividades. Del 3 al 29 de septiembre, llama al EH el Instagram, facilísimo, entran, está buenísimo, aparte lleno de imágenes. ¿Te gustó el arte de este año? Me encantó, me encantó, me encantó, tremenda onda tiene, y aparte llama mucho la atención, ¿no? Es como que te invita, te invita a participar, está muy bueno. ¿Y el jurado va a ser exclusivamente uruguayo? No, son 5 personas y solamente hay una de Uruguay. Mirá. Hay 2 de Cuba, una de Argentina, 2 de Cuba, 2 de Argentina y una de Uruguay. También vendrá gente de Colombia, vendrá gente de Brasil. Tendremos una mesa para conversar sobre personas transgestantes. Eso sucede al viernes de la semana que viene, en el espacio Colabora a las 19 horas. Perfecto. Mucho más hay para, entren en Instagram, porque realmente es enorme, tenemos ahora que hacer una conexión fuera del estudio, pero un gustazo, ¿verdad, Cote? Por haber estado aquí con nosotros, contarnos de este festival, y sobre todo trabajar en lo que decías vos, Miguel, recién. Sí, 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 y mostrar el arte. Mostrarlo, sensibilizar, darnos cuenta que, bueno, estamos todos en la misma. Gracias por estos minutos y la seguimos en cualquier momento. Gracias a ustedes, buena jornada.